Y logra un mix, sabe regorso, pa' paisa Las horas ya se acaban y yo tengo que partir Dicen que en la calle es oscura y tenebrosa Que en la muerte ronda y que en la esquina es peligrosa La vida es como el cine color de rosa Hoy muchos nacerán y otros irán para una fosa Dicen que en la calle es oscura y tenebrosa Que en la muerte ronda y que en la esquina es peligrosa La vida es como el cine color de rosa Hoy muchos nacerán y otros irán para una fosa Hoy por la calle Dios mío por este día te doy gracia Libra mi familia, Libra mi pueblo de la desgracia Bendita en el cielo descansa tranquila Santa Madre Si mami tú con Yair, yo con Angelica, Gerson y el padre Aunque con vida solo quedan tres hermanos Y ahí nos veremos en el cielo tarde o temprano Si hasta que me desangre les escribo con mi sangre Y es que no solo en mi tierra la violencia tiene hambre Familia no tema, yo sé que la calle es extrema Y quemo ustedes rezan para no meterme en problemas Pues a mil de revoluciones en este mandril No confundan ser rapero y delincuente juvenil Gil, sal del carril que no necesito alfombro Ahora mi nombre y sobrenombre aquí se nombra por la sombra No quiero ver como la guerra arrastra a tu un desastre El gobierno no logrará que mi raza se arrastre La vida llora, la calle llora, mi gente llora El mundo no mejora y llora La vida llora, la calle llora, mi gente llora El mundo no mejora y llora Dicen que la calle es oscura y tenebrosa Que la muerte ronda y que la esquina es peligrosa La vida es como el cine, no hay color de rosa Hoy muchos nacerán y otros irán para una fosa Dicen que la calle es oscura y tenebrosa Que la muerte ronda y que la esquina es peligrosa La vida es como el cine, no hay color de rosa Hoy muchos nacerán y otros irán para una fosa El Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, hasta Venezuela Por Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile Esto vuela pa' los barrios, juntos cuadras Y esquina se paran hoy a donde el pobre se la busca Pa' poder llenar la olla Donde está el amor, que lo busquen Que hasta hoy no regresa Si lo ves, dile que en los corazones Quita tristeza y con la tele No voy a perder los papeles Alimentan con farandulita Que a basura duele, que les duele Que digan la verdad, que acaso es eso Pues censuren este tema y si quieren me abren proceso Que por eso yo no voy pa' atrás Ni perder el compás Que paradoja irse de esta tierra Descansar en paz Desde la tierra con la frente en alto Un rapero resalta que un minuto de silencio No alcanza pa'l que hace falta Hacen fueron, pero nunca serán parte de la historia Porque viven, adornan y reinarán en mi memoria Mientras la vida llora, la calle llora Mi gente llora, el mundo no mejora Y llora, la vida llora, la calle llora Mi gente llora, el mundo no mejora Y llora, la vida llora, la calle llora Viviente y llora, el mundo no mejora y llora, la vida llora, la caída, la vida y llora, el mundo no mejora y llora. Desde Perú, en materia seria, el papá paisa, los módicos produce, humo de rimas en la casa, papá, para todos los hermanos de la república, paisanos. Gracias por ver el video.